Materiales para el taller de aguacate. Empezaremos con la semilla de aguacate, unos cústeres, un cuchillo, algo para poder ir dándole corte al aguacate y la forma que queramos. También podemos usar semillas, lápiz, boli. Podemos usar la lija para darle y pulirla y dejarla más definida, o una dremes si tenemos con cabezas intercambiables para madera, para diferentes tonos, más gordos, más finos. Y ahora empezaremos con la semilla de aguacate. Empezaremos al taller quitándole la primera capilla negra que envuelve a la semilla de hueso de aguacate. Siguiente paso, lo abriremos por la mitad, en efecto palanca con el cúter, y con la lija empezaremos a dejarlo plano. Una vez más o menos aquí al lijadito, vemos qué es lo que le vamos a poner. Podemos ponerle una semilla, un cuarzo, lo que queramos. En este caso nosotros vamos a elegir una semilla de ricino, que se la colocaremos en medio. Pero primero deberemos elegir el patrón que vamos a hacer. Le haremos una cruz para determinar el centro del aguacate. Ponemos en medio de la cruz la semilla y lo señalamos para sacar el contorno exacto que va a ocupar la semilla. Ahora empezaremos por los bordes a hacerle las hojas, porque vamos a hacer una flor. Entonces primero las líneas centrales y luego los pétalos. Una vez tenemos hecho el dibujo, marcamos. A mí siempre me gusta hacerlo, una línea abajo, siempre a ras del suelo, para delimitar el corte cuando le damos con el cúter, que pueda llegar hasta ahí como límite, para que no se rompa entero el hueso. Entonces comenzamos con el cúter, a marcar por donde hemos hecho el dibujo y empujando para adentro, cortando sin llegar abajo, solamente marcando por donde está todo el contorno del dibujo. Una vez ya lo hemos marcado todo, empezamos a hacer palanca y a cortar por abajo también, sacándolo en palanquita y van saliendo trocitos, solamente las partes que hemos cortado. Y ahora procedemos a hacer el agujero central donde va a ir la semilla, que también le daremos con una dremesa o con una lijita redonda para que se quede bien. Una vez ya está hecho, metemos la semilla, vemos que encaja y el propio hueso, cuando se seca un poco con el tiempo, no hace falta ni pegarlo, se queda la semilla incrustada. Ahora le cortaremos un poco los pétalos para que vuelva a recuperar el color, porque esa parte primera se queda menos oxidada y conforme más cortamos con el cúter, más oxidación tiene. Entonces más abajo cortemos, más clarito se va a ver. Y una vez ya hemos cortado todos los pétalos, lo que vamos a ir haciendo ahora es repasar los laterales y dejándolos perfectos, que se vean más o menos las ansioladas. Ha pasado un rato, ya ha cambiado hasta de color y ahora lo que empezamos es a lijarla un poquito. Ya le hemos lijado los pétalos y el siguiente paso que haremos ahora, una vez se han lijado y entre huequillos que hay entre la hoja lo hemos rematado, le echaremos, como veis, que ya tiene otro color diferente el fondo, le empezaremos a hacer los cortes en diagonal para las nerviaciones de la hoja. Ahí está. Terminado. Y ahora usaremos el limón como uno de los últimos pasos, porque el limón es ácido cítrico y evita la oxidación. Entonces nos ayuda que no se oxide en alguna parte donde lo apliquemos y se va a ver más claro cuando se madure y pase el tiempo. Ahora usaremos un barniz de spray de laca o también podemos usar un esmalte de uña. Yo usaré el spray de laca y en este caso se lo echaremos con un papel detrás. Una vez ya hemos terminado ese paso, se dejan dos semanas secar y este es el resultado que queda. Espero que os haya gustado.